Buenas noches, amigos, colegas de de Perú y de América Latina. Bueno, como ustedes saben, todos los, periódicamente hacemos una un seminario web sobre esos temas relacionados con el con la parte nuclear, especialmente aquellos temas que son de divulgación o actividades que realizan los profesionales en nuestra región. En esta oportunidad hemos invitado a doctor Agustín Zúñiga, del Instituto de Perú de Energía Nuclear, quien nos va a hablar acerca de los reactores modulares nucleares, la opción limpia y confiable. Iba a exponer sobre este tema, pero antes quiero comentarles precisamente lo que significa café y radiaciones, porque esta es una propuesta que surgió justamente en la época de pandemia, con la finalidad de por lo menos hacer alguna divulgación de los temas nucleares, y fue muy interesante esta experiencia porque se ha mantenido después incluso de la pandemia, ¿No? Porque ahora tenemos ya una actividad ya más este programada que se hace periódicamente, es un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes, y justamente surgió el tema de ponerlo como café radiaciones porque era precisamente un tema para para ir comentándolo, ir discutiéndolo, se hacía por las tardes, después hizo por las mañanas, ahora hacemos en cualquier horario, es la idea es tener un espacio para compartir estos conocimientos, y surgió con con la colaboración de un amigo de de Venezuela, con Omar, Omar Arias, y esto fue el año dos mil veinte, justamente en la época de pandemia, como les comentaba, ¿No? Este, inclusive pusimos algunos eslogan, diseñamos el 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 logo de café y radiaciones, ¿No? Incluso una colega este diseñó su su taza para y nos y nos compartió este cómo lo lo había preparado. Bien, esta primera exposición que hicimos desde los seminarios, las reuniones de café y radiaciones, eran bastante amplias, tuvimos a unos invitados que nos hablaron sobre diversos temas, el precisamente en esta primera reunión que tuvimos, se habló sobre lo que se hacía tanto en Brasil como en en Argentina, sobre divulgación de los conocimientos en general sobre radiaciones, y esto fue cambiando poco a poco, los primeros eventos eran bastante amplios, tenían un espacio muy grande, fue creciendo cada vez más, ya pasaba la hora y media, casi dos horas, así que decidimos en un momento decir, bueno, este es ya va 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 este va creciendo demasiado, mejor vamos a a cortar y vamos a hacer solamente entrevistas a las personas que hacen divulgación o que tienen que ver con el tema de 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 impartir clases de conocimiento sobre temas de radiaciones, y así fue como fuimos cambiando el el formato de café y radiaciones hasta que surgió la necesidad de establecer ya seminarios propios donde intervengan los profesionales de la región sobre los temas que desarrollan en sus países o sobre los temas de divulgación en general, ¿No? Tanto a personas como instituciones, invito. Pero sin embargo, la la los temas que que tratamos, por ejemplo, ustedes pueden ver, dice, es una una parte de lo que hemos divulgado en los primeros años, ¿No? Diversos temas, este, porque tenía varias partes de café y radiaciones, y surgió, pues, este, como le digo, la la necesidad de hacerlo ya ahora como 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 seminarios web, ¿No? Con el objetivo de difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que realizan los profesionales y las instituciones de nuestra región, tanto académicas como nucleares y de promoción de tecnología nuclear, ¿No? Desde América Latina, por eso que se invita a colegas de todos los países para que vienen sus conferencias, este fue el año lo que hicimos año dos mil veintiuno, cuando cambiamos ya el formato, se invitaba cada mes a un colega de la región para que nos habla acerca de lo que está haciendo en sus países, y qué es lo que están desarrollando, qué es lo que hace la institución, ese tipo de temas, ¿No? Y así fue el año dos mil veintidós, también hablamos diversos temas, el dos mil veintitrés, también continuamos con nuestra actividad, este dos mil veinticuatro ha estado un poco, un poco flojo, porque debería haber un poco más de conferencias, pero este, al parecer, algunos colegas ya están más interesados en la parte presencial que virtual, pero de todas formas, esto, esto no va a dejar de, no se va a cortar, vamos a continuar con los colegas que deseen participar, acá hay colegas, por ejemplo, presentando sus libros, ¿No? Que han desarrollado lo que están haciendo en sus en sus países, también son libros recientes, y ellos lo han presentado en estas, en estos seminarios de café y radiaciones. Bueno, y como consecuencia de esto, surgió también la necesidad de establecer un club de libro en Facebook, un perfil de Facebook, donde los colegas, este, muestran los libros relacionados con temas nucleares, o temas de radiación, el tema de protección radiológica, de física médica, etcétera, que se han ido preparando en la región, o en otros países, y colocarlos, este, en esta, en este grupo, en este club del libro de café y de radiaciones y protección radiológica. Así que, también están invitados ustedes si quieren participar, es un, también tiene más de mil y tantos, este, suscriptores. Estas son nuestras direcciones de café y radiaciones, tanto en Facebook, en nuestro perfil de Facebook, en canal de YouTube, porque todas las conferencias están en este canal de YouTube, pueden fácilmente encontrar café y radiaciones, se encuentran ahí todos los, los seminarios que se han realizado, y pueden leerlos, verlos con tranquilidad. Y nuestra dirección electrónica, si es que desean participar en una exposición, conferencia, cualquier tema que quieran ustedes divulgar, tienen a disposición este, este canal de, este, este medio de, de, de los seminarios web de café y radiaciones. Bien, ahora me toca invitar a, a mi amigo Agustín, Agustín Zúñiga, él es, eh, doctor en, en la parte de física, eh, de, ha estado, ha estado tanto estudiando acá en el país como en el extranjero, eh, ha ocupado diversos cargos en estos más de cuarenta años de trabajo en la institución, en la institución de energía nuclear, ha sido director de cooperación técnica, de instalaciones, de producción, de investigación, de desarrollo, eh, diversas, eh, eh, digamos, diversas áreas, pero sobre todo resaltando la parte nuclear, ¿No? Incluso ha sido presidente de la asociación de profesionales nucleares del, del, del Perú, cuenta con varias publicaciones y artículos que ha preparado a diversos, en diversos, eh, medios, y desde el año ochenta y ocho hasta la actualidad trabaja con especialista en física de reactores nucleares en el reactor de potencia diez del centro nuclear de guarangal. Ha sido contraparte de diversos proyectos de organismo de transición atómica, proyecto de cooperación técnica, autor de diversos temas, eh, creador de un, de un proyecto de laboratorio de educación y entrenamiento remoto en el RPDES, y bueno, es, tiene una amplia experiencia en todo el campo nuclear, y por eso que le hemos invitado para que nos hable sobre este tema que se está divulgando bastante, pero que queremos entrar en detalle de qué se trata los reactores modulares nucleares. Es una opción limpia y confiable conforme lo manifiesten esta presentación, así que nosotros vamos a escuchar de qué se trata el tema, y ustedes pueden hacer las preguntas, como les he mencionado, a través del chat, y al final de su exposición, podrá resolver directamente nuestro amigo Agustín Soñar. Así que, Agustín, por favor, dejo, te dejo, eh, en el uso de la palabra para que hagas tu presentación. Tu audio, tu audio. Gracias, querido amigo, que como siempre sorprende gratamente invitándonos a los que estamos un poco dentro del laboratorio, como si fuéramos seres tecnológicos, y no seres humanos. Bueno, gracias por, por lo que siempre te recuerdas de estos temas que aparentemente solo en nuestra sociedad, dado muy a la ligera y a la pregunta, ¿no es cierto?, lo llevamos. Entonces, quería en primer lugar agradecer al ingeniero Eduardo Gironcini, porque me da la oportunidad de tratar un tema que está muy mencionado en los diversos foros del ámbito de la planificación energética en el Perú, y otras latitudes. La noche densa, el frío incesante, la anciana se retuerce de dolor. No hay energía en la ciudad. Así pasaron la noche entera. La ciudad está a tres mil trescientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. Los pobladores dicen que son frecuentes los apagones. Las autoridades locales responden que no hay suficiente agua para la minicentral hidroeléctrica. Entonces, el poblador pregunta a los especialistas, ¿cuáles son las opciones que no se han considerado hasta la fecha? Esta charla va en ese sentido. Hablar sobre la opción nuclear tan mencionada por la visión de la guerra mundial y los accidentes de Chernóbil y Fukushima. Aquí trataremos el hecho actual donde la opción nuclear está innovando el mundo entero frente a las exigencias de las fuentes de energía sin emisión de carbón limpia, que no sea intermitente, confiable y exentas de potenciales accidentes. Para este propósito, los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Introducción, los pequeños reactores, el estado actual de los mismos, su potencialidad para América Latina y el Caribe, desafíos para la implementación en América Latina y el Caribe. Luego finalizaremos con algunas conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta charla es doble. En primer lugar, dar a conocer las características principales de los reactores nucleares modulares, explicando cómo se diferencian de las plantas nucleares tradicionales, en términos de diseño, construcción y operación. En segundo lugar, se abordará su potencial y viabilidad para los países de América Latina y el Caribe, evaluando cómo esta tecnología puede contribuir a superar los desafíos energéticos. el contexto mundial de la energía. En las últimas décadas, la demanda global de energía ha experimentado un crecimiento exponencial. Debido al desarrollo económico, al aumento de la población y a la modernización industrial, la energía sigue siendo un recurso fundamental para el bienestar de las sociedades modernas. Este crecimiento también ha evidenciado serios desafíos, entre ellos el cambio climático, la dependencia de fuentes no renovables y la insuficiencia de infraestructura para abastecer nuestras zonas rurales, amazónicas, extremadamente aisladas. El contexto energético mundial se encuentra en un punto crítico, lo sabemos, marcado por el aumento de la demanda de la energía y estos desafíos tan significativos como lo he mencionado. La creciente demanda de la energía es impulsada por esos factores de la población, la urbanización, la industrialización, lo que ha llevado a un excesivo aumento de luz en los combustibles fósiles que son insostenibles a largo plazo para nuestra sobrevivencia. Este aumento en la demanda se ha exacerbado por la recuperación económica post pandemia que ha generado una presión adicional a los sistemas energéticos globales. Pero el cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta el sector energético. La actividad humana, especialmente a través de la quema de combustibles fósiles, ha contribuido significativamente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya lo dijimos. Entonces, para mitigar estos efectos, es imperativo que los países adopten estrategias de descarbonización que incluyan la transición hacia fuentes de energías renovables y limpias, mejorando por supuesto la eficiencia energética también. Sin embargo, la transición hacia un sistema más sostenible, enfrenta diversos obstáculos, como la intermitencia de las fuentes de energía renovables y la infraestructura existente que no está preparada para soportar un cambio rápido hacia un sistema basado en energía, en energía renovables. Frente a este escenario, las tecnologías energéticas han evolucionado y dentro de ellas hay que reconocer hoy que están los reactores modulares pequeños, SMR de su sigla inglés, que emergen con una solución probablemente innovadora y que responde a la necesidad de energía segura y limpia, como también a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su adopción de esta tecnología en América Latina y en estos países requiere de un enfoque especial, considerando nuestras características económicas, tecnológicas sociales y sociales. Pasamos al punto dos, los reactores nucleares pequeños. Los reactores nucleares modulares, SMR en sus siglas de inglés, representan una evolución significativa en la tecnología nuclear. Se caracterizan por su menor tamaño en comparación con los reactores convencionales, generalmente con una capacidad de generar inferior a 300 megavatios eléctricos. Esto le permite ser fabricados en serie, en instalaciones centrales y luego transportados al sitio de operación para su ensamblaje final. Esta construcción modular tiene la ventaja de reducir los tiempos y costos de construcción, que es uno de los mayores desafíos en la industria nuclear actual. Entre las principales características de los SMR destacan la escalabilidad. Esto es que puede instalarse de manera progresiva, adaptándose a las necesidades energéticas de un país o de una región. El segundo, la seguridad mejorada, pues incorporan sistemas de seguridad pasivos que no requieren intervención humana inmediata en caso de una emergencia. Esto los hace más seguros frente a desastres naturales o fallos humanos, ya que muchos de los sistemas de refrigeración y control están basados en principios físicos y no en mecanismos activos. Y también la flexibilidad en la ubicación. Debido a su tamaño compacto y menor, ésta puede ser ubicados en sitios remotos o en cercanías de poblaciones más pequeñas, lo que los convierte en una opción ideal para zonas que requieren una fuente de energía confiable y estable. Los tipos de los SMR abarcan diferentes tipos de tecnologías, cada una con características específicas que les permiten adaptarse a diversas condiciones operativas y energéticas. Entre los principales tipos de SMR podemos citar a los reactores de agua ligera, LWR. Los reactores modulares de estas tecnologías utilizan agua como refrigerante y moderador. Son una extensión de los reactores de agua ligera comerciales ya existentes, lo que facilita su aceptación regulatoria y el aprovechamiento de la experiencia operativa. Otro tipo de reactor son los reactores refrigerados por gas. Estos reactores usan el helio como refrigerante y tienen la ventaja de operar a temperaturas más altas, lo que mejora la eficiencia térmica y permite una mayor flexibilidad en el uso de calor industrial. Tercero, los reactores de sales fundidas. Están esta tecnología en una etapa más experimental todavía, pero muy prometedora. Los reactores de sales fundidas ofrecen una operación a bajas presiones y una alta eficiencia en la conversión de calor, lo que los hace adecuados para aplicaciones de energía y procesos industriales. Los beneficios clave de los SMR. Uno, la reducción de costos y tiempos de construcción. Pues los SMR están diseñados para ser fabricados en fábricas, valer redundancia, y ensamblados in situ, lo que reduce significativamente los costos asociados con las grandes obras civiles que requieren los reactores tradicionales. Además, este enfoque reduce el riesgo de sobrecostos y retratos en la construcción. Un segundo beneficio es la mayor seguridad, como ya lo dijimos. Gracias a que los sistemas, siendo pasivos de seguridad y de menor cantidad de combustible nuclear necesario, los SMR presentan un perfil de riesgo considerablemente más bajo en comparación con los reactores convencionales. Tercero, las aplicaciones diversificadas de los SMR, además de generar electricidad, pueden proporcionar calor para procesos industriales, desalación de agua, o incluso servir como fuente de energía para zonas remotas sin acceso a la red pública. Punto tres, el estado actual de los SMR en el mundo. Proyectos de desarrollo. Los reactores nucleares modulares han captado la atención de gobiernos y empresas a nivel global debido a su potencial para generar energía de manera segura, económica y flexible. Aunque están en una fase temprana de implementación comercial, hay que reconocerlo. Sin embargo, hay varios países que llevan a delantera significativamente en el desarrollo de proyectos. Voy a citar algunos. En primer lugar, Estados Unidos. Es uno de los líderes en investigación y desarrollo de los SMR. Las empresas como el New Escape Power han logrado avances importantes obteniendo en el 2020 la aprobación de diseño por parte de la Comisión Reguladora Nuclear, la NRC, lo que marca un hito importante en el despliegue de estos reactores. El New Scale ha desarrollado un reactor de agua ligera modular una capacidad de 60 megavatios eléctricos por módulo, lo que permite escalar la producción energética de acuerdo a las necesidades locales. La primera planta New Scale podría estar en operación a mediados o a fines de esta década. El segundo país, Canadá. Canadá se ha posicionado como un centro clave para el desarrollo de SMRs, con un enfoque particular en proporcionar energía a comunidades remotas y apoyar la descarbonización de industrias pesadas. En el 2021, el gobierno canadiense lanzó su plan de acción de SMR que busca acelerar el despliegue de esta tecnología en el país. Varias empresas, incluidas la Terrestrial Energy y la Moldex Energy, están trabajando en el desarrollo de reactores de sales fundidas y reactores avanzados de agua ligera para satisfacer las necesidades energéticas. El siguiente país hay que reconocer líder en esto es Rusia. Rusia ha avanzado considerablemente en la implementación de SMR, especialmente en su uso para regiones aisladas. En 2020, Rusia puso en operación la primera planta flotante de energía nuclear, el academic Lomonosov, que suministra energía a comunidades remotas en el Ártico ruso. Este proyecto es un ejemplo de cómo los SMR pueden ser utilizados para suministrar energía áreas de difícil acceso donde la infraestructura energética tradicional no es viable. El siguiente país, China. China ha desarrollado una estrategia ambiciosa para el uso de los SMR como parte de su plan para reducir la dependencia de carbón y promover la energía limpia. Actualmente, el país está construyendo el primer SMR comercial de alta temperatura y refrigerado por gas, el HTRPM, que tiene como objetivo estar operativo a fines de esta década. China también está desarrollando SMR con aplicaciones para redes de energías urbanas y rurales. Finalmente, a destacar el país de Reino Unido, el Reino Unido ha invertido en el desarrollo de SMR como parte de su plan de descarbonización. En particular, Rolls-Royce ha liderado el desarrollo de un SMR basado en agua ligera con planes para su despliegue hacia finales de esta década. Este proyecto ha recibido respaldo financiero del gobierno británico con el objetivo de contribuir a la independencia energética del país y alcanzar los objetivos de cero emisiones netas para 2050. sin embargo, desafíos y barreras. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo global en torno a los SMR, existen varios desafíos a tener en cuenta para su implementación comercial a gran escala y son los siguientes. Uno, regulación. Aunque algunos países han comenzado ajustar ya sus marcos regulatorios para permitir el despliegue de SMRs, la mayoría de las agencias reguladoras nucleares aún no han actualizado sus normativas para adaptarse completamente a esta tecnología. Esto puede retrasar la aprobación de proyectos y aumentar los costos iniciados. Segundo, financiamiento. Aunque los SMR prometen ser más económicos que los reactores nucleares convencionales, los costos iniciales de desarrollo e implementación siguen siendo significativos. La necesidad de demostrar la viabilidad comercial a través de proyectos piloto es una barrera crítica para atraer inversiones privadas y públicas. Tercero, la aceptación pública. Es un punto clave que debemos tener en cuenta siempre. A pesar de los avances tecnológicos, la percepción pública de la energía nuclear sigue siendo un reto, un gran desafío. Muchos países enfrentan resistencia a la expansión de la energía nuclear y es crucial que los gobiernos y las empresas eduquen a la población sobre los beneficios de la energía nuclear, de los SMR, especialmente en términos de su seguridad y sobre todo de la sostenibilidad. El siguiente punto, el cuarto, el potencial de los SMR para América Latina y el Caribe. Necesidades energéticas de la región. América Latina y el Caribe enfrentan retos energéticos significativos. La región presenta una alta dependencia de los combustibles fósiles. Alcanza hasta 40% de la energía total proveniente de estas fuentes, a pesar del considerable potencial para el uso de energías renovables. Tenemos una gran capacidad para usar energías renovables. Además, muchas áreas rurales y remotas no cuentan con un acceso fiable a electricidad. Como hemos visto al inicio, los apagones en cantidad, lo que elimina el desarrollo socioeconómico. En este contexto, los reactores modulares se posicionarían como una opción viable para diversificar la matriz energética y cubrir las necesidades de comunidades alejadas o de países con redes eléctricas subdesarrolladas. Beneficios específicos de los CMR para nuestra región. Uno, la diversificación de la matriz energética. La capacidad de los CMR para generar energía limpia y continua, no intermitente, los convierte una herramienta ideal para complementar fuentes renovables intermitentes, como la energía solar y eólica, que ya dijimos que dependen de factores climáticos. Dado que muchos países de América Latina y el Caribe hay que reconocerlo, están invirtiendo fuertemente en energías renovables, los CMR podrían proporcionar una fuente de respaldo confiable, especialmente durante las horas sin solo en periodos de baja producción eólica. Países como Argentina y Brasil ya tienen experiencia en operación de reactores nucleares y por tanto pueden aprovechar su infraestructura existente para integrar CMRs en su red eléctrica, fortaleciendo su capacidad para cumplir con los objetivos de descarbonización. Argentina en particular hay que subrayar y destacar ha avanzado en el desarrollo de su propio SMR. El CAREN 25 con planes de implementación en áreas rurales y remotas en los siguientes años. Segundo, el acceso a energía en zonas remotas. América Latina y el Caribe cuentan con muchas regiones rurales y aisladas que carecen de una infraestructura energética robusta. Los SMR debido a su tamaño compacto y capacidad de instalación modular pueden ser una solución eficaz para proporcionar energía a estas áreas donde es inviable construir plantas de energía convencionales o desarrollar redes eléctricas de gran escala. Los SMR son capaces de funcionar de manera independiente lo que los convierte en una opción para comunidades remotas islas y localidades que no están conectadas a la red eléctrica nacional. Esto es particularmente relevante para los países insulares del Caribe que enfrentan altos costos de energía debido a la importación de combustibles fósiles. tercero desarrollo económico y empleo también hay que reconocer que la implantación de los SMR podrán ser una fuente significativa de empleo no solamente durante la fase de construcción sino también la operación y mantenimiento a largo plazo además su instalación podría estimular la creación de una cadena de suministro nuclear local lo que contribuiría al crecimiento económico en países que inviertan en esta tecnología países como México que ya cuenta con una planta nuclear en operación Laguna Verde podría beneficiarse de los SMR para fortalecer su sector energético y crear oportunidades de cooperación tecnológica con otros países de la región que aún están recién comenzando en el ámbito nuclear y cuarto reducción de emisiones de carbono América Latina y el Caribe han demostrado un fuerte compromiso con los objetivos climáticos globales como lo establece el acuerdo de París no obstante cumplir con estos compromisos requiere la implementación de tecnologías que permitan la reducción de emisiones de carbono por ello los SMR como fuente de energía nuclear libre de carbono ofrecen una opción efectiva para reducir la emisión de gases de efecto invernadero como ya lo hemos reiterado en esta charla y avanzar hacia una economía baja en carbono la energía nuclear y en particular los SMR podrían jugar un papel clave en la transición energética de la región apoyando la electrificación de sectores como el transporte y la industria que aún depende en gran medida de los combustibles fósiles entre los casos destacados tenemos ya lo mencioné Argentina con el caso de la implantación de construcción del SMR Cari 25 y Brasil que también tiene intenciones de incorporar SMR en su red energética el punto 5 desafíos para la implantación en América Latina y el Caribe la implantación de reactores nucleares pequeños modulares en América Latina y el Caribe ofrece un potencial significativo para diversificar la matriz energética mejorar el acceso a la energía y reducir las emisiones de carbón sin embargo varios desafíos deben superarse para que esta regulación para que esta tecnología pueda ser adoptada de manera efectiva en la región un gran desafío es el de la regulación nuclear y normativas uno de los principales desafíos como ya lo dije es la implementación de los SMR en América Latina es la ausencia de marcos regulatorios específicos para esta nueva tecnología la mayoría de los países de la región tienen normativas nucleares diseñadas para reactores tradicionales los cuales tienen características y requerimientos muy diferentes a los SMR entonces se requiere la adaptación de las normativas los marcos regulatorios en muchos países de la región deben actualizarse para incluir los estándares de seguridad específicos de los SMR que aunque son más pequeños y seguros que los reactores convencionales requieren procedimientos distintos de licencia y supervisión la capacitación de reguladores además de actualizar las normativas será necesario capacitar a los reguladores nucleares en las particularidades técnicas de los SMR en este sentido la cooperación internacional con agencias como la IAEA es definitivamente clave para proporcionar formación y asistencia técnica el siguiente desafío financiamiento y la viabilidad económica el financiamiento de proyectos SMR es otro desafío significativo en América Latina y el Caribe aunque se espera que los SMR tengan menores costos de construcción y operación que los reactores convencionales los gastos iniciales siguen siendo elevados y los países de la región enfrentan limitaciones financieras para proyectos de infraestructura nuclear entonces hay una necesidad de modelos de financiamiento innovadores tales como esquemas de financiamiento que involucren tanto al sector público como al privado las asociaciones públicos privadas y el financiamiento internacional a través de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial podrían desempeñar un papel crucial para asegurar los fondos necesarios para el desarrollo de proyectos SMR costos de implementación la construcción modular de los SMR reduce los tiempos y costos de instalación en comparación con los reactores nucleares convencionales pero la falta de experiencia en la región con estos reactores podría aumentar los costos iniciales el tercer desafío aceptación pública y percepción de la energía nuclear de la sociedad eso ya lo hemos establecido la percepción pública de la energía nuclear sigue siendo un desafío clave en muchos países de América Latina a pesar de los avances tecnológicos en materia de seguridad la energía nuclear sigue estando asociada con eventos catastróficos como los accidentes de Chernobyl y Fukushima de 1986 y 2011 en consecuencia se requiere educación y sensibilización es crucial que los gobiernos y las empresas energéticas inviertan en campañas de educación pública para informar sobre las ventajas de los SMR en términos de seguridad y sostenibilidad se debe destacar el hecho de los SMR están diseñados con sistemas de seguridad pasivos que minimizan los riesgos de accidentes graves involucrar a las comunidades el apoyo local es esencial para la implementación de proyectos nucleares la licencia social como suelen decir los gobiernos y empresas deben trabajar por las comunidades locales para explicar los beneficios socioeconómicos de los SMR como la generación de empleo el acceso a energía confiable limpia frente a los impactos ambientales cuarto el desarrollo de la infraestructura y capacidad técnica la infraestructura necesaria para desarrollar operar y mantener los SMR en América Latina y el Caribe es ilimitado si bien algunos países como Argentina y Brasilia tienen mucha expertise en el manejo de la energía nuclear los otros países carecen de esa infraestructura básica y del personal capacitado para operar estas plantas en este sentido se requiere la formación de recursos humanos y esto es fundamental establecer programas de formación en universidades y centros de investigación para preparar a una nueva generación de ingenieros nucleares operadores y técnicos capacitados para trabajar con los SMR pero es un ejemplo de que las generaciones de formación están prácticamente salidas la infraestructura de red pública algunos países de la región cuentan con redes eléctricas inadecuadas para integrar SMR especialmente en áreas rurales y el quinto la cooperación regional e internacional el desarrollo el desarrollo y despliegue de los SMR requiere de una estrecha cooperación entre los países de la región así como de apoyo internacional la colaboración puede ser clave para compartir conocimientos técnicos estandarizar regulaciones y reducir los costos de desarrollo de proyectos nucleares por ello es importante considerar a los consorcios energéticos regionales la creación de consorcios regionales que reúnan a varios países para el desarrollo conjunto de SMR podría reducir los costos de implementación y facilitar la adopción de la tecnología las alianzas internacionales las asociaciones con países líderes en el desarrollo de los SMR como Estados Unidos Canadá China y Rusia pueden proporcionar asistencia técnica financiera y regulatoria para facilitar la adopción de esta tecnología en América Latina el punto final son algunas conclusiones y recomendaciones las conclusiones los reactores nucleares modulares representan una opción viable y prometedora para América Latina y el Caribe ofreciendo una solución eficaz para los desafíos energéticos que enfrenta la región como la diversificación de la matriz energética el acceso a energías en áreas remotas y la reducción de emisiones de carbón una capacidad de generación escalable y un diseño seguro los SMR pueden complementar las energías renovables intermitentes y ofrecer una fuente confiable y limpia para las comunidades rurales y zonas de difícil acceso sin embargo la implementación de SMR en la región enfrenta desafíos significativos entre estos destacan la necesidad de adaptar los marcos regulatorios asegurar el financiamiento adecuado y superar la percepción pública negativa sobre la energía nuclear a pesar de los obstáculos la creciente demanda de energía limpia y segura junto con los compromisos internacionales para la mitigación del caño climático hacen que los SMR sean una opción estratégica para los países de América Latina y el Caribe en cuanto a las recomendaciones proponemos primero actualizar los marcos regulatorios nucleares es fundamental que los países de América Latina y el Caribe modernicen sus regulaciones nucleares para adaptarse a las particularidades de los SMR este proceso debe incluir la adopción de normas de seguridad específicas para los SMR así como la capacitación de los organismos reguladores para supervisar estos proyectos de manera eficiente segundo establecer asociaciones público-privadas para superar las barreras financieras se recomienda que los gobiernos de la región exploren modelos de financiamiento innovadores como las APP que permitan compartir los riesgos y beneficios entre el sector público y el privado además es esencial asegurar el apoyo financiero de instituciones internacionales como el Banco Interamericano Desarrollo y el Banco Mundial tercero impulsar programas de educación pública la aceptación pública de los SMR es clave para su implementación exitosa los gobiernos y empresas deben invertir en campañas de concientización para educar a la población sobre el beneficio de la energía nuclear particularmente en relación con los SMR destacando su seguridad sostenibilidad y capacidad para reducir las emisiones de carbono cuarto fomentar la cooperación regional e internacional dado que el desarrollo de los SMR requieren de recursos técnicos y financieros considerables los países de América Latina deben explorar la creación de consorcios energéticos regionales que promuevan la colaboración en investigación desarrollo y regulación de los SMR asimismo se debe buscar el apoyo de países que ya han avanzado en esta tecnología como Estados Unidos Canadá o China a fin de alcanzar la transferencia de conocimientos y recursos finalmente desarrollar capacidades técnicas e infraestructura la formación de personal calificado en cooperación y mantenimiento de los SMR es fundamental los gobiernos deben invertir en programas de capacitación en universidades y centros de investigación así como fortalecer la infraestructura de redes eléctricas especialmente en áreas rurales a fin de asegurar la integración efectiva de los SMR en el sistema energético eso es todo muchas gracias por su atención adelante muchas gracias a ti Agustín muy buena exposición nos ha dado un panorama bastante completo lo que significa los reactores modulares pequeños así que ahora vamos a ver las preguntas que ustedes han podido hacer a través del chat todavía la pueden hacer las preguntas por el chat no sé si quieres Agustín tú leerla directamente mejor a ver a ver vamos a ver acá abajo a ver acá donde está el chat acá ya lo vi ya lo vi acá el chat comenzamos por ahí buenas noticias felicidades Eduardo por poner también agradecidos por su propuesta podríamos conocer el invento de Rosúñiga ya esa pregunta es muy sencilla ahí está en la presentación ya en términos de investigación y desarrollo cuál es el estatus de los países de América en relación a los top 5 mencionados aquí hay que reconocer lo que hemos trabajamos en países no los países centrales llámense Argentina o Brasil todos en la mayoría de los países otros hemos pasado por algunos de todos los países de información entonces hay que reconocer que ellos son líderes en este topic tanto así que Argentina con el CARE te demuestra claramente su nivel de investigación y desarrollo en el caso de Brasil entran siempre en todas las áreas si bien es cierto no han declarado todavía los SMR no obstante ellos están formándose permanentemente en comparación con los países top yo diría que Argentina no le regatea a nadie el gran nivel que tiene tan es así que han provisto de reactores nucleares investigación ciertamente a diversos países de desarrollo y le han ganado de buena lead y licitaciones de grandes reactores o sea a Argentina lo ponemos en un nivel muy alto digamos de los 10 por decir entonces cuando hablo de I más D es investigación y desarrollo pero quienes van a hacer investigación y desarrollo son los jóvenes son las universidades entonces los países como Perú Bolivia Ecuador y otros Bolivia y Chile vamos a poner Perú y Chile requerimos de participar en esos grandes eventos por eso es que lo dijimos en un inicio en el Perú debe ser ejemplo o similar a otros países necesitamos fortalecer nuevos cuadros para reforzar las diversas áreas que tienen que ver con la gestión de un reactor y eso sí se necesita y por eso he insistido varias veces en la formación de personal y el compromiso con las universidades y centros de investigación las universidades y centros de investigación en alianza para disponer del personal que los centros de investigación no suelen tener esa sería una conclusión que hagamos importante muy bien en esa misma línea Eduardo mientras no veo alguna pregunta diría que en nuestros países en el Perú vamos a ponerlo como ejemplo porque lo conocemos más hay universidades que les falta la formación de ingeniería nuclear no tenemos no tenemos ingeniería nuclear en ninguna universidad del Perú sin embargo se podría incorporar cursos a nivel de posgrado en facultades claves una facultad clave mecánica por ejemplo en la facultad mecánica se podría incorporar cursos relacionados por reactores y ellos lo van a captar muy rápidamente sería un potencial recurso a lo que hemos dicho necesitamos gente en operación y mantenimiento fundamentalmente y en regulación regulación en la OTAN por ejemplo nosotros tenemos dificultades en captar gente joven y con formación entonces si no podemos se dice incluso dado que estamos hablando de nuevos SMR nuevas tecnologías ¿quién sería responsable de la seguridad de estos reactores SMR? si pueden estar en manos de algunas de algunas regiones en algunos departamentos ¿quién va a ser responsable? entonces ahí prima fundamentalmente la formación del ente regulador necesitamos gente en regulación necesitamos gente en mantenimiento necesitamos gente en operación y esto tiene que salir una y exclusivamente a las universidades sería una una convergencia que llegamos a ese tema hay una pregunta ahí también ahí no la veo a ver si la última bueno la que recién ha entrado a ver es de un a ver no lo veo una persona que está estudiando en Brasil ¿ya qué dice? no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo es al final es de Carlos Omar Pastrana dice buenas noches soy peruano y estoy terminando el doctorado en ingeniería nuclear en Brasil el gran problema de nuestro país es regresar y encontrar un campo laboral que nos acoja excelente eso parece la historia nuestra Eduardo lo que ocurre es eso justamente ¿a dónde hay formación de nivel? Brasil Argentina cuando llegan aquí la dificultad es la normatividad presupuestal no hay vacantes a estas grandes instituciones de ciencia y de investigación y de no es de ahora esto viene ya de muchos años atrás ¿no? en la que hay un candado para incorporar gente joven y la gente joven tiene que incorporarse en una en un concurso si quieren muy claro muy pristino en la que la calidad la meritocracia va a ver esa es una gran dificultad a nuestro amigo que está allá hay otros mecanismos que el CONCITEC ha fortalecido que es vía el CONCITEC pagar un nivel más o menos aceptable para que ellos los grandes investigadores de nivel como el joven ya están a nivel doctorado pueda ser incorporado a cualquiera de estas áreas hay mecanismos que se contacten más bien con nosotros el colega que hace mención para poder compartir algunas oportunidades que podrían permitir hacer un trabajo aquí en nuestra institución o en cualquier institución del país bueno esa pregunta en realidad debería haber sido para el grupo acabo de ver que era dirigida para mí por eso que tú no la puedes leer pero está muy bien que lo hayas respondido porque ese mismo criterio es cuestión de que todos sepan además esto se conoce perfectamente que hay ese problema ¿no es cierto? bien si no hay otra pregunta o alguien quiere intervenir directamente quiere hacer una pregunta levantar la mano si quiere hacer alguna presentar alguna propuesta una pregunta o alguna sugerencia o una opinión puede levantar la mano y si no bueno esta exposición este seminario web va a estar publicado espero que entre un par de horas o más tal vez en el canal de YouTube de café y radiaciones es muy fácil de buscar van a YouTube con café y radiaciones y van a encontrar este seminario web dado por nuestro amigo el doctor Agustín Zúñiga así que bueno si no hay más preguntas ya estamos justo con el tiempo que nos hemos fijado Agustín muchísimas gracias por esta exposición bastante clara bastante didáctica y sobre todo que todos han visto de cerca cómo es el tema de los redactores molares pequeños muchas gracias Agustín te agradezco a ti Eduardo y como siempre mi reconocimiento a tu esfuerzo de divulgación y esto ya no a otra participación depende de ti gracias Eduardo perfecto muchas gracias Agustín gracias a ustedes también por haber participado hasta la próxima oportunidad nos vemos adiós gracias